Hola, yo soy Jel Fieri y el día de hoy te quiero enseñar a hacer 3 viandas saludables. Así mismo te voy a enseñar a hacer preparaciones que se pueden adaptar a distintos platos. Con unas cuantas bases vos vas a poder hacer un sinfín de combinaciones. Quiero que no te aburras, quiero que comas sano y también por sobre todo que aborres y cortes un poquito con el delivio. Así que te parece que si arrancamos vamos a ir desde el preparado hasta el emplatado en estas vianditas geniales para poder almacenarlos en la heladera. ¡Arranquemos! La primera vianda es con garbanzos. Tenemos entonces garbanzos, una taza, una taza de arroz ya blanco cocido, ambos procesados con una cebolla o un poco de ajo. Acá van las verduras que vos quieras. Las hamburguesas vegetarianas son muy simples. Yo siempre parto de la base de arroz y una legumbre. De esta manera le doy formita y las cocino, ya sea en sartén o al horno. Recuerda que ya están cocidas, entonces lo único que yo busco es dejarlas crocantes. Así las pongo en una placa, se van a cocinar, quedan muy crocantes y les acompaño con una ensaladita. Listo el plato, delicia. Pasemos al siguiente que es una pechuga de pollo que le voy a rellenar con jamón y queso. Hago unos rollitos y lo cierro con unos escarbadientes. Esto puedes hacer lo relleno que vos quieras. Así se van a ir a una placa. Tenía el resto de mi pechuga de pollo y con esto se van al horno. Y voy a hacer otro plato más con esas pechugas que las estoy cocinando con sal y pimienta. Entonces armamos la vianda con un poco de arroz blanco, el arroz que me sobró de las hamburguesas. Le pongo un aderezo de aguacate, que es aguacate procesado con mayonesa nada más y jugo limón. Ponemos el pollo ya cocido, una ensaladita y listo. Pasemos a la tercera vianda. Tengo pasta ya cocida que está fría, el mismo aderezo de aguacate que era aguacate, limón y mayonesa. Mezclamos bien. Le agrego tomatitos cherries, los que estaba usando para la ensalada, unos hongos, garbanzos, los mismos garbanzos de la hamburguesa. Mezclo bien y condimento. Así tengo una ensalada súper fresca. Va a mi vianda. Le voy a agregar también un poquito de albahaca. Le puedes agregar el verdeo que vos te guste. Y el pollo que te acordás que hice un poquito que me sobró. Ese pollo que lo cociné al horno con el resto de la pechuga. Bueno, eso vino a esta vianda. Y así tenemos listas estas tres viandas como vieron. Tenemos el garbanzo que está con la ensalada de pasta y también se fue a lo que fue nuestra hamburguesa. Tenés el arroz que está en un lado como van a decir y en otro lado forma parte de la hamburguesa. Y el pollo que también le sumó su grado de proteína a la ensalada de pasta y fue relleno y acompañado con ese otro arroz y siempre ensaladitas. Esta es una manera simple de comprar pocos ingredientes y hacer muchos platos. Te recomiendo que vayas intentando estas mezclas, que trates de armar tu menú siempre con ingredientes similares. Ingredientes que se puedan utilizar en otras preparaciones. Así no compras ingredientes solamente para un plato. De esta manera ahorrás, comes mejor y no pasas mil horas en la cocina. Vamos a seguir con estas vianditas en otro episodio. Si te gustó, déjame un comentario. Yo soy Gia Alfieri, me encuentras en redes sociales como arroba gia.alfieri y en TikTok también como arroba gia.alfieri. ¡Nos vemos!